Bueno y a propósito del escándalo de Panama Papers, vamos a ver cuáles son los artistas que están involucrados. Pero antes les cuento que se estrena la película Milagros del Cielo. Está basada en un hecho real, el caso de una niña desahuciada por una enfermedad intestinal que se cura de la noche a la mañana después de recibir un golpe a la cabeza. Rarísimo, pero así sucedió y no hubo explicación lógica ni científica para este caso. Como estas son varias historias inspiradas en milagros que Hollywood ha convertido en películas. Esta semana se estrena Milagros del Cielo, una película que renovará nuestra fe. Protagonizada por Jennifer Garner y el mexicano Eugenio Derbez, Milagros del Cielo se basa en la historia real de Annabelle Bean, una niña que milagrosamente se salvó de una complicada enfermedad cuando se golpeó la cabeza tras caer de un árbol. Annabelle Bean tenía nueve años cuando le diagnosticaron una grave enfermedad intestinal que no le permitía comer. Le dieron unos meses de vida y le dijeron que no tenía cura. Pero todo cambió un día cuando mientras jugaba con su hermana en un viejo árbol, Annabelle cayó de una altura de 10 metros. La sorpresa fue que cuando la llevaron al hospital, no solo estaba ilesa, sino que ya no tenía ninguna enfermedad. Su madre, Christy Bean, cuenta esta historia en el libro Milagros del Cielo y afirma que cuando su hija Annabelle despertó, el color de sus ojos había cambiado y transmitían espiritualidad. La pequeña Annabelle le contó a su mamá que el tiempo que estuvo inconsciente fue al cielo y vio a Jesús, quien le dio un importante mensaje. Pero lo que más le sorprendió a la mamá de Annabelle es que la niña le contara que en ese viaje al cielo conoció a su hermana, aun cuando su madre, Christy Bean, nunca le reveló que había tenido un aborto. Annabelle aún cuenta esta historia y la usa para dar mensajes de esperanza a la gente que pasa dificultades. Este mensaje de fe es lo que intenta transmitir la película Milagros del Cielo. La apuesta de Hollywood por realizar este tipo de películas basadas en increíbles milagros de la vida es cada vez más frecuente. En el 2014 se lanzó la película El Cielo Sí Existe. Esta cinta, protagonizada por Greg Kinnear y Kelly Raley, cuenta la historia de Colton Burpo, un niño de cuatro años que tras una complicada operación de apendicitis, es declarado muerto en el quirófano. Fueron minutos en los que el niño aseguró que viajó a un plano espiritual. Pudo ver cómo sus padres rezaban por él y siguió ascendiendo. La cinta cuenta con detalle el viaje de Colton, e incluso cómo se encontró con su bisabuelo en el cielo. Los médicos lograron revivirlo con maniobras de resucitación. La historia del niño inspiró un libro que fue éxito de ventas del New York Times, y luego se hizo la película. Otro milagro menos espiritual fue llevado a la pantalla grande en el 2004. La película El Milagro, protagonizada por Cole Russell, cuenta la historia del equipo de hockey de Estados Unidos en las Olimpiadas de Invierno de 1980. El equipo de hockey estaba formado por universitarios con poca experiencia profesional, que tenían que enfrentar al poderoso equipo ruso con un récord de 16 años invicto. Un comentarista deportivo dijo que solo un milagro podía hacer que Estados Unidos ganara, cosa que consiguieron, llevándose además el oro olímpico. El impacto de esta victoria deportiva fue tremendo y dio el origen a la película El Milagro. Las películas sobre la fe y los milagros han generado más de 150 millones de dólares en taquilla, motivo por el cual muchos estudios se ocupan del tema. Sony Entertainment compró acciones en el estudio de películas cristianas Sherwood Pictures, y con esta alianza han logrado recaudar 93 millones de dólares en taquilla. Por otro lado, Fox creó una nueva división de negocios llamada Fox Fate, para producir películas con mensajes de fe. Comprobado entonces que los milagros no son solo una bendición para quienes los experimentan, sino también para quienes han encontrado en ellos una buena fuente de ingresos en la ficción. ¡Gracias!